Quirín cinco seis tres cinco. Son varias fotos de este periplo de estos tres años en los que estuvo Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena con Arturo Vidal en diferentes canchas por el mundo. Es un palo el que le pega a los dirigentes. Arturo Vidal, Juan Cristóbal, ¿cómo lo toma usted? A ver, lo que diga Vidal, él tiene otra perspectiva dentro del camarín, pero insisto que hay que ordenar bien las cosas porque se analiza todo a partir de los resultados, que está bien. Y los resultados, para eso viene Rueda, para obtener resultados. Pero se analiza a veces pensando que la generación dorada está en plenitud, que Sánchez tiene 23 años, que Vidal tiene 26, que Bravo tiene 28, que Chile venía de ser campeón de América, y eso no es así. Rueda tomó un fierro caliente de un camarín peleado, duro, dividido, y de un equipo de cuyos puntuales estaban envejecidos, que estaban en la parte final de su carrera. Algunos en la parte final final, y otros ya entrando en la parte final, pero no estaban en plenitud de rendimiento. Y tuvo que buscar, y tuvo que hacer el trabajo de recambio. Las cifras están, las di la semana pasada, las repito. Rueda probó casi un jugador por partido oficial que dirigió. Rueda probó 27 jugadores en 29 partidos, nuevos, hizo debutar. Pizzi hizo debutar 9 jugadores en 32 partidos. Y Sampaoli hizo debutar 22 jugadores, pero en 44 partidos. O sea, 3 veces más que Pizzi y el doble que Sampaoli. Con la diferencia que Pizzi agarró un equipo en bajada, con vuelito, y Sampaoli agarró un equipo en crecimiento. Un equipo que, el mejor rendimiento de Vidal, el mejor rendimiento de Alexis Sánchez, o cerca, el mejor Claudio Bravo, el mejor Medel, el mejor Isla. Agarró los jugadores cuando físicamente y futbolísticamente estaban en el pic de su rendimiento. Veintitantos, pues esa es la diferencia. Bueno, y eso no le resta mérito a Sampaoli y a su trabajo. Hay que saber utilizar los jugadores en el pic de su rendimiento. Pero no puedes comparar con un técnico que llega a armar todo de nuevo. ¿Por qué hubo que armar todo de nuevo? Hubo que armar, hubo que mediar en el camarín y buscar. Y buscó, y buscó, y buscó. Pero hubo más de 80 jugadores. La gran mayoría devolvió la camiseta. Ya di la estadística. Entre Vargas y Sánchez tienen 83 goles. Y entre los 17 delanteros que probó, los otros delanteros que probó Rueda, hay 14 goles. Si esas realidades son así, no se puede negar. Ahora, para cerrar, ese era el tema futbolístico que, bueno, que en el partido con Venezuela tendría que haber hecho un cambio, que se echó muy atrás contra Colombia en el segundo tiempo. Todo eso lo podemos discutir y hay argumentos válidos para ambos lados. Lo que no se puede inventar es que Rueda se quiso escapar. Es que eso es lo que se ha instalado. Cuidado con eso. No es verdad. Se hizo todo lo posible para que Rueda se fuera. Se le acosó de todas las maneras posibles. Se le invitó a salir sin decírselo claramente. Se le ofreció a la selección colombiana. Se le ofreció a la selección colombiana. De hecho, los dirigentes colombianos están muy enojados con Milad. Porque Milad, para sostener su versión, o desde la NFP se está diciendo que Colombia empezó a negociar con Rueda de Antin. Lo que es absolutamente falso. Se lo dijo Milad a los colombianos. ¿Quieren llevar esa Rueda? Sí, eso es lo todo. Y es más, Milad da una conferencia de prensa y dice no, si él se quiere ir, que se vaya. Se hizo todo lo posible. Se le negaron los jugadores a una gira. Se le suspendieron los dos últimos partidos antes de jugar la eliminatoria. Entonces, cuidado con estas comparaciones facilistas. O sea, para comparar hay que estar con los parámetros igual. Se cometió errores Rueda muchos. Que hubo cosas que uno puede discutirle bastante. Pero que trabajó, trabajó. Que buscó, buscó. Y el que llegue no va a tener que empezar de cero. Porque todo ese trabajo de búsqueda ya está hecho. El que llegue no es que, pucha, tuve que ir a mirar jugadores de Aquilín, y tuve que ir a la Sistena. No, eso ya está hecho. ¿Por qué crees, Luca, que se quiere instalar esa idea de que Reinaldo Rueda se escapó? O a lo mejor tú suscribes también esa idea. No, no, para nada, ¿no? No, la verdad que no lo quería Milat y su directorio. Lo que es válido, esa parte es válido. Ahora, cómo se haya hecho, yo creo que quizás no merecía esta forma. Pero yo, de verdad, primero, quiero ver al que viene. Porque el que venga se va a encontrar con lo mismo. Sí hizo el trabajo, como dice Guarelo, hizo el trabajo, probó muchos jugadores. Pero se va a encontrar con un equipo parecido. Por eso yo decía siempre, van a echar a ruedas. ¿Y después qué? ¿Ustedes creen que va a venir cualquier entrenador? Te pongo a cualquier entrenador del primer nivel. Y va a hacer jugar a los jugadores, les va a levantar el nivel porque sí, por el nombre, por el apellido. No, este equipo va a sufrir, y va a sufrir mucho. Y ya sufrieron. Entonces, lo de Rueda, yo creo que hizo un buen trabajo. Él trabajó, efectivamente, como dice Juan Cristóbal, se equivocó, claro, como todo. Le pusieron trabas, como siempre hacen los equipos del fútbol chileno. Y hizo lo que más pudo, efectivamente. Así que, honestamente, yo quiero ver al próximo que venga. Y yo le auguro muchos problemas. Y otra vez, vuelvo a decir algo que siempre pasa. Aquí yo no entiendo la animadversión que hay, de repente, contra los técnicos de la selección. Yo he visto gente de los medios, gente de los medios que, como si el tipo no subiera nada, como que no trabajara nada. Realmente no lo entiendo. No lo entiendo, salvo que lo que busquen es llamar la atención. Porque si no, no saben. ¿Quién va a reemplazar a Rueda, Gonzalo Álvarez? Es la gran duda. Es la gran duda. Pasan cosas muy extrañas porque nosotros hemos tenido la información de que incluso se avanzaron las conversaciones en parte con José Néstor Pekerman. Incluso estarían esperando un llamado final para ya cerrar. Pero Milad lo descartó. Ah, lo descartó. Hace minutos lo descartó. Sí, ya. Y en esa línea, lo que llama la atención es que Milad ha descartado a todos los nombres de la lista. A ver, Danilo. En diferentes declaraciones. ¿Alguna conversación hubo con Lescano, que es el representante? Sí, pero si lo acaba de descartar Milad. Hubo conversaciones. Hubo conversaciones. De hecho, yo les diría que incluso Pekerman ya estaba analizando a los futbolistas chilenos. Hizo un análisis respecto de las edades, por ejemplo, de los jugadores más longevos. Todos los que sostienen la campaña en parte ya estaba hecho ese análisis. Y ahora Milad dice que no corre. Entonces está muy enredado. Hay quienes nos han dicho incluso que la lista ya empezó a correr y bastante. Mucho más de lo que se esperaba. Y que la idea original parece que no va a... Obvio. Yo quiero decir algo, Gonzalo. Acá, cuidado, que no va a venir el técnico que queramos. No, va a venir un técnico que va a estar séptimo, octavo. Y un poco más también en la lista. Si Chile no es ningún agrado venir a dirigir a este equipo. También el técnico que venga viene a sufrir. No va a ser fácil. Entonces, también lo analizan los técnicos que piensan o están contactando para venir. Danilo, bueno... Les quiero agregar algo respecto a lo que decía Juan Cristóbal. No solo que no se quería ir Rueda. Rueda siguió trabajando hasta el último día en la selección. Incluso se comunicó con futbolistas que podrían ser elegibles, como Ben Bereton, que es un futbolista inglés que tiene nacionalidad chilena y que es elegible para el fútbol chileno, que es del Blackburn Rovers. Estuvo conversando con él hasta, yo les digo, avanzado el mes de diciembre, tratando de buscar nombres y alternativas para la selección chilena. Rueda, efectivamente, no se quería ir. No tenía ningún interés de irse. Y finalmente se ha obligado. Buen dato es el que entrega Gonzalo. Después le voy a hacer una pregunta clásica a Gonzalo. Prepárese. Pero antes, Danilo Díaz. Entonces, ¿es buena o mala noticia que se haya descartado a Pekerman? Yo creo que, a ver, a mí me gusta Pekerman. Pero aquí la galla, un sector importante, cree que Pekerman juega parecido a Bielsa. Están convencidos. Pekerman es un técnico muy conservador. Sacador de punto. Que saca punto. Pero es conservador. Está parecido, es parecido en la línea de ruedas. Ultra pragmático. Muy pragmático. Entonces aquí, es como... A mí me llama la atención cuando se habla de ganadores. Que te gusta los nombres. O que la movía y no la entiendo. Que no se ve fútbol. Reemplazar a Rueda por Pekerman es como lo mismo. Es como un enroque, ¿o no? Con los colombianos. Claro, es como un enroque. Pero a mí, a mi juicio, muchachos, yo creo que hay un... En este festival de barrabasadas que hemos visto en el último tiempo. Ya. Aquí yo creo que se está arriesgando... Yo creo que es una buena idea lo de Cajigao. De traer un técnico, un tipo... Porque recordemos que en el fútbol inglés, sobre todo en los equipos grandes como el Arsenal, está la figura del manager, que es el entrenador que maneja todo el club. Y los ojeadores o los buscadores forman parte de una estructura, la Secretaría Técnica, etcétera, de la Dirección Deportiva. Pero ¿cuál es el problema? Que en las declaraciones, y están todas, de Pablo Milad, se está planteando que la definición la va a tomar Cajigao. Tú no le puedes... No puede ser. No puede ser. No puedes entregarle... No, pero más allá de eso, Juan Cristóbal. Tú no le puedes entregar esa mochila a un tipo que viene llegando, que le estás endilgando una responsabilidad gigantesca. Porque ¿qué pasa si nos va mal en marzo? A las paredes del proyecto porque la responsabilidad va a ser de Cajigao. Y Cajigao viene a otra cosa. Entonces aquí lo que ha faltado es conducción, un directorio más futbolizado. Yo creo que hay una estructura que ha capotado. Y lamentablemente, a ver, el fútbol tiene esas cosas que de repente está apareciendo Clemente Monte, en una de esas se consolida Gonzalo Tapia, se suma Alexis Sánchez, San Paolo y recupera Eduardo Vargas, y le empieza a enfocar de nueve, y el cabro le ingresa a veces, y el equipo en una de esas se mete y está entre los cinco. Pero acá se ha hecho todo, todo, para que no clasifiquemos. Un exdirigente responsable, me parece, en la traída de Reinaldo Rueda, habló contigo Gonzalo. ¿Quién llevó las negociaciones? Andrés Facio, el exvicepresidente de la NFP, en la era de Arturo Salay, también en el inicio del periodo de Sebastián Moreno, era además el hombre más cercano del directorio de la NFP a Reinaldo Rueda, mientras estuvo al interior de las huestes de Quilín. Habló sobre la partida de Reinaldo Rueda, en particular de la imagen que le dejó en lo profesional, en lo personal y también si es que cree que Chile pierde con la partida de Tripler. Yo diría que sí, creo que pierde y pierde una visión de un proyecto de más largo plazo, independiente del nombre. A mí me deja preocupado la forma, me deja preocupado en cuál es la estrategia que se está pensando a largo plazo, entonces sí, creo que es una pérdida. En lo personal, una muy buena impresión, una persona de una calidad humana muy alta, con un equipo de trabajo también de lo mismo. En lo profesional, creo que lamentablemente le tocó una etapa bastante difícil de nuestra selección, con mucho trabajo que hacer mirando con un horizonte más bien de largo plazo que de corto plazo. Y creo que ahí fue la dificultad que encontró finalmente, porque eso requiere de un apoyo importante de la base dirigencial para poder tener el temple de soportar todos los vaivenes que tiene el fútbol y lograr un proyecto de largo plazo. Gonzalo Álvarez, tenemos primeras declaraciones de Francis Cajigao. Sí, pero primero se resolvió el misterio tenorés. Hola, soy Francis Cajigao. Así se dice, ya, ok. Así se dice, para que no haya más dudas. Se presentó el mismo Francis Cajigao, que lo decíamos, llegó ayer a nuestro país, en esta operación extraña que realizó la NFP, para que no fuera visto, para que no fuera interceptado por los periodistas, esto de que supuestamente no podía tener contacto con nadie. Bueno, todo eso ya se desarrolló, él está en un hotel de la capital haciendo la cuarentena preventiva, él mismo lo dijo, tengo al menos una semana que estar acá antes de ponerme a trabajar. Los tiempos coinciden, porque son 14 días de cuarentena los que tiene que hacer Francis Cajigao y el propio Pablo Milad, antes de partir Asunción, le decía a ADN, los primeros días de febrero, entre el 1 y el 2 de febrero, tiene que ya estar cerrado el técnico que empiece a trabajar pronto, más o menos en esas fechas. Así que como que por ahí dan las fechas para que Cajigao ya esté fuera de su cuarentena y pueda darle salida o cerrar ese contrato con el nuevo entrenador, que todavía está en dudas quién va a ser, porque llama mucho la atención, como les decía yo, los movimientos que ha hecho la NFP. Escuchemos a Francis Cajigao, el nuevo director deportivo de la selección nacional, quien destaca la labor a realizar. Llegué a Santiago este miércoles y en primer lugar me tocará cumplir con la obligación de la cuarentena que me tendrá como mínimo una semana aquí en mi hotel. Posteriormente empezaremos a trabajar en las instalaciones de la federación, en primer lugar en esa búsqueda y el asesoramiento al directorio de esa búsqueda de un director técnico para la selección absoluta. A partir de ahí trabajaremos con todas las selecciones y trabajaremos con los cuerpos técnicos buscando un plan de desarrollo tanto en el corto como en el medio plazo. Para mí es un gran reto y un orgullo poder estar aquí trabajando y representando a este gran país. Ahí estaba entonces la palabra de Francis Cajigao. Me parece que él destaca algo que ustedes comentaban tenores, esto de desligarse de la responsabilidad absoluta de traer al nuevo entrenador. Dice, mi trabajo va a ser asesorar al directorio en esta decisión de quién va a ser el entrenador de la selección absoluta. Así que por ahí a lo mejor uno puede defender que se desligue un poco de esa responsabilidad total. Al final, Gonzalo, el problema con la llegada de Cajigao, que creo que es un tipo de peso, preparado, el problema es como el Cernac, no tiene dientes. Es lo mismo, si no tiene autoridad, capacidad para poder tomar decisiones, para, por ejemplo, implementar una política de desarrollo en el fútbol local. Lo que hicieron, por ejemplo, muchachos en Brasil, que nos explicó cuando vino Luis Felipe Escolari, después de ser campeón del mundo en una conferencia que fue una vergüenza, porque no habíamos más de 15 personas en una conferencia que dio el seleccionador campeón del mundo, y en una conferencia abierta, lo trajo Milton Milla en Radio Agricultura. Y le preguntamos, porque con el colega Igor Ochoa de Radio Cooperativa, siempre nos había llamado la atención que en las elecciones sub-17 y sub-20 brasileñas, todos los centrales medían de un metro ochenta y cinco para arriba y los arqueros igual. Y la explicación que dio Escolari fue que habían tomado una determinación en la Dirección Técnica Nacional de la Confederación Brasileña, con acuerdo de todos los clubes, que al elegir los jugadores en el fútbol joven, todos los que iban a jugar de arquero o de zagueros centrales, si no medían de un metro ochenta y cuatro, ochenta y cinco para arriba, no podían ser seleccionables. O sea, esa es una política técnica. Bueno, Danilo, un poco en esa línea es el proyecto que se creó en la época de Sebastián Moreno, y que finalmente Pablo Milad y su directorio tomaron la decisión de no darle curso porque era muy caro. Gonzalo, ¿por cuánto? Era una política de fútbol joven completa, que consideraba a todos los clubes del fútbol chileno, y también la captación de futbolistas para los equipos del fútbol chileno, y ese plan consideraron que era demasiado caro para llevarlo a cabo, y por tanto no violaron. Lo que pasa es que ese es el tema de fondo. Los clubes permanentemente, primero, están encontrando caro todo, y segundo, quieren la plata de la selección para repartirse en el Consejo Presidente. Usted, Luca, quería decir algo. Sí, yo la verdad que he escuchado mucho de Cajigao, y recién llega, recién hace su primera conferencia, él no creo que pueda tener total potestad en el fútbol chileno, pero dejémoslo que cuente su modelo de trabajo, cuál va a ser la idea, porque esta conferencia, que me parece que es tecnológica, es muy corta. Entonces, calma, calma, tranquilidad, calma. No podemos evaluarlo al tipo prácticamente antes de que llegue. Sí, Gonzalito, ¿por cuántos años viene Cajigao? No tenemos certeza de si el contrato tiene plazo, no nos han dicho nada respecto de plazos. Entiendo que es un contrato común y corriente, como un trabajador cualquiera, digamos. Claro, porque a esta directiva de la NFP, ¿cuánto le resta para cumplir el mandato? Un año. Claro, porque se está esperando la definición del trícel. No, y además ha habido demasiados eventos que... Sí, pero ahí es importante una cosa. Este cargo se va a generar y se va a crear. Ahora, bueno, si viene otra gente y no lo quiere hacer, pero yo creo que la generación y la forma de trabajar, que para mí sí va a ser con la anuencia de los clubes, porque si no, estoy hablando sobre todo de las divisiones menores, si no, no tiene sentido y él va a agarrar sus cosas y se va a ir, porque si no le dan pelota para hacer lo que él sabe, no tiene ningún sentido que esté acá. Sí, pero Luca, también ahí está el debate respecto de la separación de la federación con la NFP. Mientras eso no suceda, no hay ningún proyecto que vaya a durar mucho tiempo en consideración a los cambios en los presidentes de la NFP. Ok, Gonzalo, para cerrar, la pregunta clásica que yo lo tenía preparada. El profesor Reinaldo Rueda dejó informes, dejó pendrive, dejó dropbox, carpetas, conclusiones... Dejó todo. ¿Lo dejó todo ya? Todo. ¿Y eso se puede acceder a ese material, a esa información? No, no, creo que sea como cuando se fue Juan Antonio Pizzi. No sé si recuerdan que cuando Pizzi dejó la selección, hizo una conferencia de prensa y dejó los informes en la mesa. Dijo, aquí tienen todo lo que hice para que lo revisen. No creo que vaya a ser así ahora. Bueno, ¿lleva nombre a su estudio, Gonzalo? Pongámosle Sebastián Becachés hoy día. Es un provocador usted, ¿eh? No, pero es que como lo siguen ofreciendo, y ya le han dicho en todos los tonos al representante que no siga llamando, bueno, me pareció que estaba bien ponerle... Gonzalo, yo había escuchado que el contrato que ha llegado era por dos años. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser, si quieres no lo ratifico, pero lo que te comentaba es que a mí no me han dicho que tenga tiempo, pero lo puedo ratificar, no hay problema. Álvarez, lo último. Entonces, los nombres que siguen en carrera, al menos los que ustedes se conocen. Milad acaba de descartar a Peckerman, Becachés se siguen llamando por él. ¿Quiénes son los que están ahí corriendo? No queda ninguno. Los descartó a todos Milad. Funcionador incógnito. ¿Quién va a decir a Arturo Vial? Hay que descubrirlo. Los descartó a todos. Es que le soy súper honesto, le hemos preguntado por todos los nombres, y los descartó a todos. Y ahora vuelte carnero y ¿podría existir adopción de algún entrenador local? ¿Descartó eso también? Difícil. Ya, pero no ha descartado. Están mirando acá. Esa declaración fue de una enorme gravedad, yo no sé cómo el colegio técnico no salió. No, sí creo que hay una declaración del colegio técnico. Sí, el colegio técnico también declaró ahora respecto de la salida de rueda. Bueno, ¿qué más? Hizo un comunicado, dice que ante este manejo útil, pero debilitante el valor de nuestra selección adulta, el símbolo más importante y con mayor repercusión de nuestra actividad, el Colegio de Entrenadores de Chile lamenta la forma en que ha terminado el vínculo de Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico con nuestro país. Muchísimas gracias. De hecho, nosotros hablamos con el Colegio de Técnicos, José, y también con la Asociación General de Entrenadores, que es otro de los cuerpos, y ambos consideraban que no estaba bien, que no se considerara técnico chileno. Completísimo su informe, Gonzalo Álvarez, que pase una buena tarde. Un abrazo, que estén muy bien. Ahí está, sigue atento, Gonzalo Álvarez, rastreando todas las pistas para conocer el nombre de quién será el nuevo técnico de la selección chilena, porque además la doble...